Muy buenas retros en Armando y estamos teniendo en un nuevo vídeo de Super Mario Galaxy 8 chicos deluxe Estamos aquí en Nintendo Switch a ver las nuevas pistas que han salido Porque tenemos nuevas pistas, vamos a ir al 150 y por aquí tenemos Tres personajitos que son la Flor, bueno, Floropiraña, Floruga y evidentemente Kamek Como no podría ser, vamos a empezar jugando con la Floropiraña, vale Vamos a jugar y a hacer dos pillas de Mario Kart por lo menos mínimo Aunque yo quiero jugar con los tres personajes, vale Pero vamos a jugar con lo mínimo, vale chicos, vamos a jugar con todo esto Más o menos yo creo que irá bien equilibrado esto, digo yo, se va equilibradísimo Vamos a probar las nuevas pistas, vale, las pistas extras que han sacado las dos últimas Han sacado la Copa Pluma y la Copa Cereza Vamos a jugar la Copa Pluma hoy y en el próximo episodio la Copa Cereza Vamos a ver que tal está chicos, a ver si nos sale bien Y si os gustaría ver más Mario Kart por aquí por el canal, dejadlo en los comentarios Porque yo tengo muchísimas ganas de ver lo que ocurre hoy en Mario Kart 8 Deluxe Tiene pinta de que va a ser nuevas pistas muy chulas, creo que han metido de Wii, de GBA, de todo, vale Empezamos con Ateas de altura, vale En la Copa Pluma y creo que este mapa no me acuerdo de que era Porque no me suena, este no lo he jugado yo, así que Tiene que ser de la Gamecube a lo mejor, no lo sé Pero vamos a jugar con esta Flor Piraña, que no sé por qué es Flor Piraña, para mí es Flor Piraña Pero... Vámonos, vámonos Ya no me acuerdo ni cómo se juega esto, eh, ya no me acuerdo Eso sí, la Flor Piraña ocupa muchísimo, eh Pero muchísimo, muchísimo espacio No, no sé si os dais cuenta Pero ocupa una cantidad de espacio increíble, ¿vale? Vale, cuidado ahí, me he comido el plátano, en serio, hermano Vale, estamos en 150, así que es la dificultad, entre comillas, difícil, se podría decir Esto parece como una especie de coliseo romano, más o menos Vale Vámonos, vámonos, vámonos Me encanta, la verdad es que los gráficos de esto cada vez me gustan más, eh Vámonos para arriba, ahí está Atento que tira aquí ¿Te imaginas que pudiéramos tirar el plátano? Y esto nos vendría muy bien, eh Vamos a ver si usamos ahora esto, vamos a ir recortando un poquito esto Porque en verdad ya me da un poquito igual Vamos a ver si pillamos doble objeto No, justo, justo, justo Yo queriendo pillar doble objeto y voy y la lío Vale, vamos a ver si pillamos monedas al menos Tampoco, vale, por ahí se acaba de caer una colina al final Cuidado por acá Saltamos Vámonos, ahí está Oye, que me ha adelantado, eh Me está persiguiendo canela por todas partes En serio, me acabo de comer No, canela, canela Me va a quitar el doble objeto, ¿no? Vale, voy directamente por aquí, ¿no? Es por aquí, chicos ¿Estoy tirando un atajo? ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué carajo estoy haciendo, hermano? Es como una especie de atajo Pero súper extraño, ¿no? Vale Saltamos ahí Canela, cómete eso, maldita sea Qué asco de persona Este mapa no me lo sé para nada Porque evidentemente lo estamos jugando juntos ahora Vámonos por lado Y parece que vamos por toda la ciudad de Roma Como veis, está bien hecho, eh Yo sé que esto tiene que ser de la InQ Como mínimo, ¿vale? Vamos a ver si sea como es el turbo ahí Perfectísimo Yo no me acuerdo ni cuál es la buena mejora de todo esto Por cierto, eh Vale Ojo con esa pelotita que nos viene por ahí Esquivamos bien Perfecto Esquivamos por aquí No me acordaba que caían pelotitas de estas, ¿vale? Digo pelotas, pero son rocas, ¿vale? Son rocas Parece que siempre, siempre acabamos subiendo por aquí, eh Por lo que veo Cuidado ahí No viene por la espalda Canelita Canelita, cómete eso, Canelita No se la ha comido Pero ya hemos llegado los primeros Que eso es lo importante Está bien Floro piraña 15 puntazos Canela Me persiguía a topísimo Parece que va a ser un problema Vamos a ir a la siguiente carrerita en un momentito Y me siento agradecido que vamos muy bien, eh Pero que muy bien Dentro de acá acabamos de empezar con esta carrera Y en verdad Perdón, con esta copa Y en verdad Como no conocemos ningún mapa Alguno, alguno conoceremos a lo mejor Este sí que me suena a haberlo jugado en la Nintendo DS O en la Wii No, no Me recuerdo haber jugado este mapa Porque es el del barco Y el de las mesas pasando Puede ser que lo haya jugado en algún momento, eh Me recuerda muchísimo No sé si es el de la Wii No me he fijado No me he fijado, ¿vale? Salimos a topísimo Sí que por aquí había un... Un cubo Luego había monedas, ¿no? Algo así Entramos en la piscina esta Ahí Podríamos ir por debajo Eso sí que no me acuerdo yo, eh Vamos a ver si pillamos las monedas Ahí está Ustedes ya sabéis que de primera va a ser Eh... Observarlo todo Esto era ir rápidamente En dirección recta Eh... No sé cómo No he pillado Ni me he chocado con ninguna mesa, eh Vale, aquí sí Aquí sí que la he liado ¿Qué carajo es verdad? Podríamos ir por debajo Había una subcompuerta abajo Madre mía Cómo se va aquí el coche, eh Aquí es mejor no derrapar, chicos Como veis me acaba de adelantar El maldito Bowser Vale, tenemos esto Si adelantamos no viene muy bien Por si nos tiraban una... Vale Me acabo de salvar por eso, eh Vale, podríamos ir por ambos sitios Da igual cuál fuera Porque vamos al mismo sitio, ¿vale? Aunque el más cercano No sé si será ese Pero Bowser me está tocando la moral De una forma, macho Vale, se la ha comido Perfecto Vámonos Pasamos de Bowser Nos llevamos estas moneditas Intentemos ir lo más rápido posible Pillando objetos Si puede ser Vale Al agua Esta vez vamos a ir por debajo Tenemos potenciadores Me gusta Vamos, vamos, vamos Vamos ahí ¡Wow! Épico, eh Me gusta ir más por debajo Que por arriba Me estoy dando cuenta De momento vamos a seguir así Vamos muy bien Muy a salvo Y creo que Bowser no estará muy lejos Espero que no me... No me tiren ningún... Caparazón azul Solo pido eso Ahí saltamos La verdad es que el personaje este me gusta Pero creo que me va a gustar más Kamek Luego luego que este, eh Y no es broma Creo que me va a gustar más Kamek que este Vamos para allá Míralo, me lo voy a venir Bowser, Bowser Me acuerdo de tu vida Lo digo en serio, eh Bowser, me acuerdo de tu vida No me ha chocado eso tampoco de milagro, eh Cuidado aquí que me chocará Vale, justamente Cómo no Era obvio Que eso iba a pasar Vámonos Vale Bowser, 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 Bowser No me lo puedo creer Tírale la concha, tírale la concha Tírale la concha Le da, le da, le da No me lo puedo creer En serio En serio Oye, oye, oye Que encima en la última vuelta No me lo puedo creer Me han quitado todos los puntos En la última vuelta me han reventado Pero qué pasa esto Esto ha sido inesperado, eh Os lo digo en serio Ha sido totalmente inesperado Eh, voy segundo Bowser me ha pegado una paliza En un momento O sea, qué vergüenza Me está dando esto Yo quería hacerlo perfecto Todo en primer lugar Y, y, y Me han reventado Me han quitado el primer lugar De una manera Que no la creéis Bueno Circuito, luz de luna Este sí que es de Wii 100% seguro Que este es de Wii Y, y Seguramente me encante Vale, vamos a ver Ahí al fondo Tiene Moonview Que way Vamos a ver Chicos No me parece justo Lo que me han hecho, eh Me han, me han troleado Vamos a tope Pero me han troleado Este, este es un Recorrido cortito ¿Vale? Si no me equivoco Esto es cortito Igualmente No voy a fiar más de Bowser De verdad Qué troll Por favor Qué troll Vamos, vamos, vamos Aquí hay el turbo El mini turbo El chiquiturro Vamos, vamos Lo tenía que haber tirado Para el otro lado Uff No sé cómo salvarme De eso Pero me he salvado Vale Uff Estoy viendo que me han tirado Un caprazón verde Y como que no, eh Como que no Ahí está Pillamos este Y este Cuidado que se cierra Uff Vale, platanito, eh Lo de las bombas Los coches bombas Estos que van por aquí No sé si explotan O algo realmente ¿Vale? Si nos chocamos Pero creo que no ¿Verdad? Creo que no Vale, tranquilo Moneditas, moneditas Cuidado con el coche bomba Vale, perfecto Tenemos un caprazón Tenemos más protección Vamos por aquí Vamos a ver si esto se eleva Perfecto Tenemos moneditas Y un poquito De protección Eso me gusta Vale, una por aquí Una por aquí Lanzamos esto No me lo puedo querer ¿En serio? ¿En serio no da el caprazón? Mala suerte, chicos Empezamos mal, eh Bueno, empezamos mal No Vamos mal Vale Intento esquivarlo Intento esquivarlo De verdad Me estoy comiendo Todos los caprazones De ese Bowser Bowser y Wessie Y Bowsitos Como se diga Carajo Me están reventando Por todas partes, eh Vale, vámonos Estoy intentando esquivarlo todo, eh Pero ahora mismo Están poniendo las cosas crudas Ahora No entiendo Cómo es posible Que en 150 Me estén pegando esta paliza, eh En modo espejo A lo mejor Sí me lo creería Pero en esto Vale Vamos, vamos Esto es sólo para subir Un poquito más rápido La cuesta Porque luego Nos va a costar muchísimo ¿Vale? Vamos, vamos No puede ser No puede ser Hermano Le he tirado Le he tirado con todo ¿Vale? Me vienen por la espalda ya, eh Los tengo cerquísima Me piro, me piro El caprazón azul No, lo que me faltaba No, 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 no Uf 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 El caprazón azul Conseguimos volver Al primer puesto Por dos puntos Pero lo que ha faltado El caprazón azul, eh Madre mía Yo que simplemente Quería mostrarles esto Estas nuevas pistas Y se ha convertido en algo Demasiado competitivo No sé qué ha pasado Pero en el momento Pum, pum, pum Competición por todas partes ¿Pero qué os pasa? ¡Eh! El Mario Patito Debería sacar un Mario Pato, eh Hay un Mario Elefante ¿Por qué no va a haber un Mario Pato, no? Eso pienso yo Eh Copa Pluma Excusado Acelerado Esta no la he jugado nunca Esta ni siquiera sé Si es de algún mapa O es exclusiva nueva De las que han sacado De esto Pero Está guapísima No he dado Le da fatal, le da fatal Le da fatal Lo sé Que le ha dado muy mal ¿Vale? Vámonos Pero me gusta Siempre que son los mapas En plan Ir por habitaciones y tal Tengo que reconocer Que me encanta ¿Vale? Tengo que reconocer Que me encanta Creo que es por aquí Por donde tenemos que ir ¿Verdad? ¿Vale? Unas pompitas por acá Intentamos recortar un poquito Intentamos pillar esto No me lo puedo creer Ya empezamos con las No me lo puedo creer Me están Y encima se salta Se salta el gili Va la planta Odio Le estoy pillando un odio A esta planta No es broma ¿Vale? Vámonos Le estoy pillando un odio A esta planta De verdad Nunca escogéis la planta Para jugar Maldita sea Vale No Volando Me ha dado volando Hermano Me ha dado volando ¿En serio? Chicos Que no Que no Que no Que no Yo sé que Yo sé que estoy teniendo Mala suerte En esta vida hoy ¿Vale? Pero De verdad Hermano De verdad ¿Qué ha pasado aquí? ¿Cómo la ¿Qué ha pasado? Es que ha cambiado la dificultad Esto En un momento En los 150 La han cambiado la dificultad Porque me están pegando Unas palizadas Que me estoy Mirad Si es que voy sexto ¿Vale? Mira voy séptimo Ahora voy séptimo ¿Vale? Vamos a por todas Vamos a por todas Pero de verdad Estos personajes ¿Qué les pasa hermano? Venga Te vas a comer eso Por tonto Eso por tontísimo Vamos No se lo podías tirar Al de adelante No Me lo tenías que tirar a mí Vale Aún podemos remontar esto Llevo tres monedas Nada más Pero aún podemos remontarlo Sí Tengo fe Chicos No sé cómo lo logré Pero tuve fe Vamos a sacar el meme de Toretto Aquí por favor Vamos 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 Cuidado con este Que me va a hacer la tonta La tontería Vámonos ahí Recuperamos moneda Recuperamos moneda Sacamos ahí Primera posición Y esto habríamos llegado primero Lástima que sea La tercera vuelta ahora Y ahora es cuando van a venir a por mí A saco Míralos 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 Esto ¿De cuánto se complicó tanto? Vale Tenemos bocina Sorprendentemente Tenemos bocina Vamos 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 Ahí está Sorprendentemente Tenemos bocina No me lo puedo creer Bucina Bucina Es muy bueno aquí Si podemos adelantar Nos vendría muy bien Si pillamos alguna moneda No veo nada Pero bueno Voy más o menos bien Creo yo ¿Vale? Vale Ahora sí Giramos 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 A topísimo A topísimo Vámonos Creo que podemos ganar esto Y salir bien parados ¿Eh? Vale Vámonos Vámonos Gira por ahí No Acelera Acelera Por Dios Acelera Por Por favor Acelera Acelera Vámonos 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 Primero Chicos Y eso que hemos llegado a ponernos en séptima posición Pero es que de verdad han ido Han ido muy a saco por nosotros En este Grand Prix Han ido a por nosotros Vamos a ver los resultados Porque la madre que los parió Chicos Que han ido Han ido full a por nosotros No nos han dejado ni un momento de respirar Ni siquiera nos han dejado Estar tranquilos Nos han reventado por todas partes Y bueno Por lo menos conseguimos Ver los mejores momentos Aquí seguramente salgo yo Como me destrozan mil veces Pero vamos a verlo Ahí está cuando hay tiras caparazón Que verdad es que Me han hecho ahí un bullying entre todos Que he dicho yo Se acabó Voy a arrasar con ellos Y eso hemos hecho Número uno Hemos quedado cuartos en crucero de easy Porque me han troleado de una manera No sé si me llevaré a copa dorada Sí, sí me la llevo Perfecto Bien, bien, bien Claro Me he llegado al primero Aunque sea Aunque haya perdido una En cuarta posición Pero bueno No está mal No está mal No está mal Nos llevamos la copita Y gente Creo que lo vamos a dejar aquí El día de hoy En la próxima Bueno, en el próximo episodio De Mario Kart 8 Deluxe Jugaremos con un nuevo personaje Con el Florurga seguramente Y próximamente Con Kamek En el modo online Así que Vamos a probar luego El siguiente Grand Prix Que creo que es No me acuerdo cuál era Pero sabéis cuál es, ¿no? El de las cerecitas Y nos vemos en la próxima, cracks Chau, chau No, 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 no El de las cerecitas